La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado llevó a cabo el proceso de insaculación del jurado elector para el Premio Estatal del Deporte 2015, con lo que cumple el requisito que emite la convocatoria que mandó la CONADE. Ante la presencia de la licenciada Almaidalia Cervantes Reyes, representante del licenciado Isauro Hernández Cortés, titular de la notaría número 71 de la ciudad de Oaxaca de Juárez, se sorteó a los siete miembros del jurado, dos presidentes de asociación, tres medios de comunicación, un deportista y un entrenador ganador del Premio Estatal en ediciones anteriores. Asimismo, estuvieron presentes los miembros del jurado designado por la SECUDE. El jurado elector quedó conformado por Eduardo Carrasco Toral, presidente de la Asociación de Béisbol de Oaxaca, Rodolfo Robles, presidente de la Asociación de Natación de Oaxaca, Anaísa Pérez Pacheco, Premio Estatal del Deporte 2012, Sergio Chirino Sánchez, Premio Estatal del Deporte 2012 como entrenador, Jaime Medina Sánchez, reportero del periódico Noticias, Andrés Guzmán Zamora, reportero del periódico Tiempo y David Carreño, director general de la revista BOOM. El jurado designado por la SECUDE está integrado por el licenciado Erwin García Acevedo, coordinador de actividades deportivas de la NAWAC, así como el licenciado Gerardo Meléndez Matías, delegado estatal del Consejo Nacional de Deporte de la Educación. Cabe destacar que el tercer integrante de este jurado designado, el profesor Luis Reina Luna Díaz, jefe del Departamento de Actividades Extrasescolares del Instituto Tecnológico de Oaxaca, declinó su participación ya que fue postulado como candidato al Premio Estatal del Deporte 2015, por lo que en breve la SECUDE comunicará a su sustituto. La elección de los deportistas, entrenadores o promotores deportivos, que por sus resultados competitivos dentro del periodo del 11 de octubre del 2014 al 9 de octubre del 2015, se realizará después de dos reuniones en las que el jurado analizará las propuestas. La primera de ellas se llevará a cabo el 12 de octubre y la segunda reunión el 16 del mismo mes, y para el día 23 de octubre se enviarán los resultados a la CONADE. El registro de candidatos para el Premio Estatal del Deporte 2015 cerrará sus inscripciones el próximo 9 de octubre a las 16 horas. Estos se podrán hacer en las oficinas de la SECUDE, que se encuentra en el gimnasio Ricardo Flores Magón, ubicado en la calle de Derechos Humanos, esquina comprivada de Brasil sin número, Colonia América Sur. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.